En Fresnerillas, como el pulso del corazón de Armstrong subió rápidamente, pero enseguida... Porque ustedes tenían ese control de cada uno de ellos. Sí, sí. Nosotros controlábamos ocho parámetros biomédicos de cada astronauta y los veíamos directamente. ¿Y eran? Los parámetros. Sí, ¿qué eran? Bueno, lo más importante era el ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura. Otro par de ellos estaban relacionados con la sangre, no me acuerdo de los ocho, pero los importantes era el ritmo cardíaco, que era el que más se veía que cambiaba en los momentos críticos. El de Armstrong llegó una vez a 164 pulsaciones, cuando él normalmente tenía 68, y llegó porque era el momento del despegue y era el momento más emocionante. El momento que despegaba de la nave. Que despegaba la nave, donde si fallaba no había ninguna posibilidad de rescatarles. Ellos tenían oxígeno para tres horas y en tres horas no se podía intentar rescatarla. Entonces ellos sabían aquello perfectamente, hicieron la cuenta atrás y cuando terminó la cuenta atrás le dieron el go, que dicen los americanos, y entonces Armstrong apretó el botón que encendía el motor, un motor que jamás había sido probado en la superficie de la Luna, porque nunca habían estado. En esas circunstancias, en ese entorno. En ese entorno, claro. Y las pulsaciones subieron enormemente. ¿De él solo o también de...? También de su compañero. Y suponemos... ¿Y la del otro que estaba arriba, la de Collins también o no? No, la de Collins no, pero suponemos que de muchos que estaban en el centro de control en Houston también, inmediatamente la nave empezó a subir, todo iba perfectamente, y rápidamente el corazón volvió a su posición, su ritmo normal. ¿Por qué Armstrong, por ejemplo, es un hombre que tiene problemas mentales en ese instante? No sé si lo sabe usted. Creo que solo hay uno, es Aldrin, el único que está sano mentalmente, porque parece que Collins y Armstrong son personas que tienen problemas psicológicos. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Collins ha tenido, pero ya no los tiene. Aldrin ha tenido, pero ya no los tiene. Pero Armstrong, la última vez que yo hablé con él, pues estaba en bastante buena condición. Lo que pasa que no es un hombre muy glamoroso y no le gusta ir a muchas partes. Pero él, él ha estado enseñando en la universidad mucho tiempo en perfecto estado de salud. ¿Es posible trastorno o tiene algo que ver con esa experiencia? Yo creo que no. Lo que les ocurre muchas veces a los astronautas, que le ocurre a otras muchas personas, como por ejemplo a los futbolistas o a los astros del rock and roll, que es que pasan del anonimato a ser famosísimos en un periodo muy corto de tiempo. Raúl hace unos años no lo conocía nadie. O sea, que la cosa es mucho más terrena de lo que nos pensamos. Exacto. No es tan lunática. No es lunática. Fíjese que yo he pensado, claro, un hombre cuando está acostumbrado a pisar un lugar único, que es la tierra, desplaza, coloca sus pies en la luna y ve la tierra a lo lejos, debe haber un desequilibrio tremendo. Pues no, resulta que es por la fama la que le fastidia. La fama es la que le fastidia. Y vamos a ver estas otras imágenes, veremos imágenes ahora del último viaje que se hizo a la luna, fue el Apolo 17. El Apolo 17 en el 72. ¿Fue el de Houston, tenemos un problema? No, ese fue el 13. El 13, el de donde sale la película. De donde sale la película. Vamos a ver el Apolo 17, también se seguía desde Fresnerillas. Sí, sí, todos se siguieron desde Fresnerillas. ¿Y por qué? ¿Qué se buscaba en la luna? Bueno, en la luna no se buscaba nada realmente científico, ni vida extraterrestre, ni nada por el estilo. Era una competencia entre dos países. Mal entendido estaba que el prestigio nacional se podía representar, se podía resumir en el primero que llegara a la luna. Y esto lo creyeron los políticos, también se pensaba que a lo mejor desde la luna se podrían colocar allí bombas atómicas y dominar la humanidad. Pero era una cosa de prestigio. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban luchando por su prestigio nacional. Y por eso se fue tan rápidamente. Pero no se fue en busca del agua milagrosa, ni en busca de vida, ni en busca de nada. Pero se dio cuenta que la luna no sirve absolutamente para nada. ¿O puede ser bien en un momento determinado como base para salir de esta tierra? Yo creo que a la luna se volverá. Se volverá dentro de 15 o 20 años. ¿Para colonizarla? ¿Para instalarse? Para instalar bases permanentes en ella al modo de los refugios que se instalan ahora en la Antártida. Donde científicos puedan ir y puedan permanecer allí un mes o dos meses haciendo investigación. La luna, en efecto, vale como punto de lanzamiento para ir a Marte el día que se vaya a Marte. Pero sin pensar en viajes a Marte, que más lejos de Marte no creo que se vaya. ¿Por qué no creo que se vaya? Bueno, porque las distancias crecen astronómicamente. Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, la luna está a tiro de piedra, casi se alcanza con la mano. Se tarda tres días en ir. Marte se tarda ya nueve meses en ir. Ya está mucho más lejos. Y Júpiter se tardaría cinco años. Y claro, pensar en viajes de ese tipo ya son... Aquí tenemos imágenes de Marte. ¿Por qué nace la leyenda...? Imágenes de la luna. Son imágenes de luna, pero las que vienen ahora son las de Marte. Las de Marte. Como siempre se anticipa usted, dada su profesión. ¿Por qué nace la leyenda de Marte? La leyenda de Marte nace porque... En el año... A finales del siglo pasado... Bueno, son imágenes del Skyla. Pasar a la siguiente cinta... Este es el Skyla. Pero vamos a pasar a Marte. ¿Por qué nace? A finales del siglo pasado, pues conocíamos muy poco del universo. Este es Marte, en efecto. Conocíamos muy poco del universo y los astrónomos estaban explorando, con unos telescopios muy malos, explorando Marte. Y hubo un astrónomo italiano que, aprovechando la situación en que Marte y la Tierra estaban relativamente próximos, pues dijo, me parece que he visto unas líneas que son como canales. Y los de ciencia ficción inmediatamente dijeron, hay civilizaciones que transportan el agua de los polos, porque los casquetes polares se veían desde la Tierra al centro del planeta, donde no hay agua, a la zona ecuatorial. Y entonces se empezó a pensar en civilización. Pero eso nunca tuvo un fundamento científico. No. Nunca tuvo una base científica que apoyase esas teorías. Ha sido siempre mentes calenturientas y deseosas de soñar. Tampoco tiene apoyo científico los extraterrestres y continuamente estamos hablando de ellos. Que crean cine sin extraterrestres. O sea que el apoyo... Y la televisión sin extraterrestres. Exacto, y la televisión sin extraterrestres. Pero usted cree que realmente hay vida... Cuidado, cuando se habla de vida no hay que confundir con vida inteligente, con vida, con lo que entendemos como vida. ¿Es cierto el agua que existe en Marte? Sí, en Marte sin ninguna duda hay agua. Hay casquetes polares que son de hielo y ese agua cambia... La cantidad de hielo cambia de invierno a verano. O sea, en Marte hay agua. En las zonas ecuatoriales es posible que el agua en Marte en tiempos antiguos ha habido mares y ha habido atmósfera. Luego el agua es posible que se haya filtrado y debajo de tierra, en lo que se llama técnicamente el permafrost, es decir, haya humedad. En esa humedad, si ha habido vida en Marte hace mucho tiempo, pues es posible que se conserven algunas células. Pero no tenemos ninguna prueba fiable de que hay vida en Marte. Sería el descubrimiento más importante y se está buscando denodadamente. Se habló en su día que en el satélite Europa, ¿de quién es Europa? Es de Júpiter. Júpiter. Si pudiera haber indicios de vida. ¿Se confirmó esa tesis? No, no se ha confirmado, porque es que Europa es un satélite que tiene, rodeado por una costra de hielo de 20 kilómetros de espesor. Y esa costra de hielo, debido a las mareas que produce Júpiter, se resquebraja. Y al resquebrajarse parece que sale vapor de agua. Luego se sospecha que debajo puede haber océanos, porque el interior de Europa puede estar caliente. Puede ser radioactivo, como el de la Tierra, estar caliente y permitir agua líquida. Si hay agua líquida, hay probabilidad de que haya vida, pero los científicos todavía no han descubierto el procedimiento de ir allí y perforar una capa de 20, 30 o 40 kilómetros de espesor. ¿A qué distancia está Europa de la Tierra? Europa, para ir personas, sería imposible. Está a más de millón y medio de kilómetros. ¿Eso cuánto supone en tiempo de viaje? En tiempo de viaje, una nave normal supone tres años. Profesor, ¿usted cree que dentro de poco podremos dar la vuelta al mundo en un viaje normal? Se está hablando mucho, yo he oído, supongo que quizás de las mismas mentes que la enturienta es que hablan extraterrestres, te hablan también que es posible que podamos salir de la atmósfera terrestre, dar una vuelta a la Tierra y regresar. ¿Usted cree que eso van a ser viajes normales dentro de poco? Sí, depende de lo que usted entienda por poco. Lo primero que se hará es subir y bajar. Esto se hará en unos 20 o 30 años. Se podrá subir, salir de la atmósfera terrestre, salir de la atracción gravitatoria, quedarse flotando, ver la Tierra entera y bajar inmediatamente. ¿Al módico precio de...? 15 o 20 millones de pesetas. Solo. Solo. Más adelante se hará lo que usted ha dicho. Se subirá, habrá un hotel en órbita terrestre, cuyas habitaciones serán carísimas, se irá al hotel, se meterá uno en la habitación, estará dos días dando vueltas alrededor de la Tierra y regresará a la Tierra. Eso ya será más caro y más adelante. O sea, que se podrá ir a cenar a las nubes. Bastante más allá de las nubes. Aunque no hace falta muchas veces ni pagar para ello. Exacto. Y ya más tarde, ya no lo veremos, yo por supuesto que no, pero usted que es joven tampoco... Gracias. Debe ser la única persona que piensa eso de mí. Tampoco lo verá usted. Se podrá hacer turismo lunar a principios del siglo XXII, por ejemplo. Cuando los vuelos sean mucho más baratos y mucho más seguros, se podrá ir a la Luna, estar en uno de esos refugios que he dicho anteriormente, estar dos o tres días y regresar inmediatamente. ¿Qué eran los enamorados? ¿Mirar la Tierra? Bueno, los enamorados siguen... Yo veo mucha gente por la noche mirando a la Luna, abrazados y mirando a la Luna. El hecho de que el hombre haya estado en la Luna, decía un científico que el hecho de analizar el canto de un pájaro no quiere decir que pierda su hermosura. O sea, que la Luna sigue teniendo una hermosura tremenda, aunque haya habido hombres que la han mancillado. Muy bien, Luis Ruiz de Gopegui, Rumbo al Cosmos. Este es el último libro que ha escrito nuestro invitado. Un hombre que vivió muy de cerca y en primera persona una de las grandes experiencias del ser humano. Poner un pie en la Luna. Pisar por primera vez en la Luna. Hace de eso 30 años. 30 años. 30 años. ¿Cómo pasas tiempo? Yo era un chaval entonces. Bueno, yo no. Yo en ese tiempo recuerdo que jugaba en el Sabadell. Pero no voy a insistir en ello. Gracias, señor Gopegui. Muchas gracias.